Música Muchas personas van por la vida víctima de las circunstancias Muchas situaciones adversas ponen a prueba, te ponen a los límites Te prueban tu fe, tu resiliencia, tu persistencia, tu determinación Y en muchos casos la mayoría de las personas solo saben quejarse y lamentarse Pensando que están estancados de tal manera que no podrán cambiar nunca su situación Que no podrán mejorar, que no hay salida Y quiero decirte en el video de hoy de que si hay una solución para tus problemas De que está en tus manos cambiar tus circunstancias Lo más importante es cambiar tus pensamientos Es cambiar la forma en que tú ves las cosas que te suceden en la vida Si siempre tienes una mentalidad negativa Si siempre asumes todo de una manera derrotista Entonces lamentablemente te quedará siempre como un derrotado en la vida Como alguien que se ha cerrado a sí mismo los caminos Porque muchas veces Dios, la vida nos pone a prueba Y no cambia las circunstancias porque quiere cambiarnos a nosotros Te quiere cambiar a ti Y si tú no sabes ver el bien que se encuentra detrás de esa circunstancia Detrás de ese problema, de esa adversidad Pues entonces no podrás encontrar la luz No podrás refinarte y es lo que tienes que percatarte Que la vida nos quiere refinar, nos quiere mejorar, nos quiere hacer crecer Por tanto cuando los problemas te golpean Cuando pierdes el trabajo, cuando tienes problemas económicos Cuando tienes que pagar las facturas Cuando te encuentras en una situación desesperante Tienes que saber que está en tus manos poder actuar y poder cambiar Está en tus manos la decisión De cómo vas a actuar Es tu actitud ante los problemas lo que va a determinar el resultado Es si te vas a quedar de brazos cruzados o vas a tomar acción Es si te vas a rendir o vas a luchar Es si vas a tomar responsabilidad por tu vida Y vas a asumir que está en tus manos el control de tus acciones Porque tú tienes libre albedrío Recuerda que cuando las circunstancias parecen que no pueden ser cambiadas Tienes que creer que sí podrás cambiar tu situación actual Y todo está en el pensamiento Todo está en la forma en que asumes lo que te está ocurriendo Si ves las dificultades como más bien Como algo para saltar En vez de obstáculos que te detienen Puedes verlas como oportunidades para perfeccionarte Para saltar las circunstancias Para crecer Para fortalecerte aún en medio de la adversidad Entonces podrás hacer brillar tu luz interna Entonces podrás ver la luz más allá Cuando te estabas cegando con la venda Recuerda Tus pensamientos y tu actitud Determinarán si podrás cambiar tu situación actual Este es mi consejo para ti en el día de hoy Recuerda que tú puedes cambiar tus circunstancias Todo está en tu pensamiento Y en la forma en que actúes Gracias Te envío un gran saludo Recuerda darle like a este video Suscribirte al canal Y nos veremos en un próximo encuentro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!